Esto es fuera de control Y no me puedo parar Siento las manos arder Y mi cerebro estallar Tengo ganas de gritar Me quiero echar a correr Siento que mi alma se va Y que yo empiezo a sangrar Estoy fuera de control Estoy fuera de control Estoy fuera de control Estoy fuera de control Esto siempre a mí me pasa Cuando empiezo a tocar un cabrón No hay nada que me detenga Y me dicen que muy loco estoy Yo siempre sigo mi onda Sigo siempre en este rol Que vivan las mujeres Del sexo y del rock and roll Oh, yeah, oh, 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 oh Estoy fuera de control y no me puedo parar Siento las manos arder y mi cerebro estallar Tengo ganas de gritar, me quiero echar a correr Siento que mi alma se va y que yo pienso fallar Estoy fuera de control 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 Estoy fuera de control